¡Vamos, vamos! ¡Ramire! 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 ¿De qué haces, bravo? ¿En el caso de policía? ¿Listo? Bueno, ya. No dijimos, dijimos que era un policía. No dijimos, dijimos que era un policía. No dijimos, dijimos que era un policía. Muy bien. ¿Y tú quieres enterarlo? Por acá. No dijimos, dijimos que era un policía. No dijimos, dijimos que era un policía. No dijimos, dijimos que era un policía. No dijimos, 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 dijimos que era un policía. Gracias.